López Rabadán dice que desde Palacio Nacional se está agrediendo a periodistas. Siguen en este nado sincronizado contra el presidente luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Necesitamos que haya objetividad por parte de la presidencia de la república para que a todos los periodistas se le respete. No puede ser que un día sí y al otro también el presidente de la república agreda a los periodistas que les son incómodos. ¿Cómo es posible que habiendo asesinatos de manera sistemática el presidente de la república siga violentando a los medios de comunicación y a los periodistas que no le gustan? Él está dando el peor ejemplo. ¿Por qué entonces cualquier cacique municipal, estatal o nacional o cualquier delincuente se siente con la posibilidad de tocar, agredir e incluso asesinar a un periodista? Claro, si el presidente López Obrador todos los días violenta a los medios de comunicación. Bueno, violenta a los medios de comunicación, ataca a periodistas. Yo tengo otra opinión que ni a López Rabadán, pero bueno, ¿quién soy yo? Usted es una honorable senadora, yo soy un, solo un pinche palero, ¿no? Como nos llaman a los que estamos de este lado y por la transformación de nuestro país. Pero, miren nada más. Al presidente Andrés Manuel López Obrador.